Cumbia No hay que hacer mención Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Ya quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa y eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que me lias, sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que me lias, sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Te quiero mucho mi amor Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras